Nos pasamos riendo, la verdad, la mayor parte del tiempo. Hola a todos, soy Juliana Moreno y los invito para que se queden aquí con nosotros y conozcan detalles exclusivos de las Villamizar. Hablemos un poco de las anécdotas detrás de cámaras. Me imagino que les pasaron cosas curiosas, nostálgicas, chistosas, todas esas historias que quedan después de las grabaciones. Bueno, en realidad nosotros tuvimos un equipo maravilloso. La química que existió entre el elenco, y yo sé que suena cliché, pero es que es la verdad. A nosotros nos decían Villa Feliz, de lo felices que estábamos. Incluso en Marichara cumplimos años como cuatro actores al mismo tiempo. O sea, cada fin de semana nos celebrábamos y la pasábamos bomba. Tuvimos muchos momentos especiales. En verdad fuimos un grupo muy unido. Cuando yo tuve la lesión, todo el equipo estuvo así apoyándome, ayudándome. En algún momento algunos nos enfermamos de COVID también y estuvimos entre todos cuidándonos y preguntándonos cómo estábamos. Y ayudándonos en las escenas cuando nos sentíamos débiles. Entonces, sí, no, anécdotas hay miles. Nos pasamos riendo, la verdad, la mayor parte del tiempo. Porque era una serie pesada. Es un drama, es acción, es agotante. Entonces, lo bueno es que el ambiente fuera de la acción era jocosidad, diversión, amistad. Entonces, sí. Ya que tocas el tema de COVID, como lo mencionaron el otro día, sacar adelante esta producción en medio de tiempos de pandemia fue un acto heroico, literalmente. Háblanos un poco de ese gran reto. No, eso fue, o sea, yo no sé cómo la logramos, pero salimos adelante. Eso fue, como tú dices, un acto heroico. Tuvimos muchos protocolos. Tuvimos que seguir bastantes protocolos de seguridad. Utilizamos mascarilla hasta para ensayar. Nos quitamos la mascarilla únicamente para actuar. Igual, los actores éramos los más expuestos porque sabes que no podemos actuar con mascarilla. Nos hacían exámenes cada 10 días. Si alguien presentaba algún síntoma, si sea una gripecita, síntoma leve, nos quedábamos en casa. Teníamos que reportar a cada rato cómo nos sentíamos, llenar formularios. Entonces, sí, fue un protocolo bastante particular. Adicionalmente, los ensayos los hicimos online porque querían evitar los contagios. Entonces, tuvimos que hacer los encuentros online. Imagínate ensayar todo online y después vernos por primera vez en el set. Yo estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la química ya en persona, pero todo salió excelente. Funcionó muy bien y tuvimos mucho tiempo para dialogar y hablar del proyecto online, así que sí. Les mando muchos besos y estén conectados a todo lo que se viene.